Hola Novelda, que estáis de fiesta, mando un saludo desde aquí de Madrid, que os lo paséis bien, que tengáis buena noche y que viva el arte. Pues un saludo muy grande y cariñoso para Novelda y que os lo paséis muy bien, que es muy importante ser felices y reír. Gente de Novelda y que pasen una buena fiesta de moros y cristianos. ¡Gracias!